Ojito, ojito que se burlo de mi Ya lo vieron verdad, porque yo si lo vi Y eso ha rimado Esta cosa es real hijo Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Jugamos doctor Hola gente, como están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Estamos acá gente con una nueva partidita En clasificatory Baby, estamos acá con el encuerado de la suerte Chavales No lo muestro mucho porque luego youtube me tumba el video Escucho a uno acá, escucho a uno Ojo Oh, quieres hacer equipo amigo ¿Quieres hacer equipo? Te voy a perdonar Te voy a perdonar Vámonos gente, vámonos Me vio tan sexy y decidió hacer equipo conmigo Así que bueno A ver si consigo una armita De rushar Ok, excelente Justo lo que quería De hecho me llevo esta arma La AUG Que está mamadísima Y es muy poco usada Pero está mamadísima sinceramente ¿Qué quieres compa? ¿Qué quieres compañero? A ver si no me traiciona A ver si no me traiciona ¿O lo traicionamos nosotros? Nah, mentira Obviamente no Vamos a darle corazones Y viene gente ¿A dónde vienes? ¿A dónde vienes? Loco, creo que venía Creo que venía en modo pasiva Pero le partimos la cabeza hermanos Ok gente Vamos a buscar más gente por acá Eso rima de repente Empezamos a rapear A rimar Con nuestro compa Vamos a ganar La partida Ustedes saben lo que yo acabo de decir Lo que acabo de rimar Me voy a callar Mi chaleco lo voy a mejorar Aunque no debería Porque casco no tengo Entonces si lo hago Lo voy a desperdiciar El bro me lo acaba de dejar Con puño me lo está señalando Pero yo no me lo voy a llevar Así que llévatelo tú bro Me dio su chaleco Me estoy rimando Me dio su chaleco hermano Llévatelo tú brother Llévatelo tú Dale, dale Es que yo no tengo casco gente Sería desperdiciarlo sinceramente Ey bro Vale ¿A quién le dispara? Buenísima Eje, eje Espérate Para el lobby Perfectísimo Vale Creo que hay uno en esa casa Gente arriba Si no me equivoco No quiero equivocarme Pero yo creo que hay uno arriba En esa casa Que voy por él Voy por él de una El encuerado no le tiene miedo a nada A ver gente Aquí no escucho nada ¿Será? Bro No subas así de esa forma hermano What the fuck loco ¿Qué hizo? ¿Subió y lo mató o qué? What the fuck Este men es Rambo ¿Vieron cómo subió? Subió Ay no puede ser loco Tengo a Rambo de mi lado Esta partida está ganada ¿Qué quieres bro? ¿Qué quieres? ¿Otra vez con lo mismo? No entiendo qué es lo que quieres ¿Qué es lo que deseas hermano? ¿Quieres munición o qué? ¿Quieres armas? ¿Quieres botiquines? A ver, a ver si es botiquines que quiere Y se va eh Y se va El hijo del libro se va Bro ¿Qué pasa? Ah me está dando Ay que tierno Me está dando el honguito Muchas gracias Ey ey sacó el arma eh Sacó el arma Voy a quedar así como para ver que intenta hacer Ojito Vean lo que está haciendo loco A ver, a ver, a ver Me voy a quedar así como sin internet A ver si intenta traicionarme Si intenta traicionarme activo el bicho Y lo reviento loco Y lo reviento Voy a quedarme hace un rato Vamos a ponerlo a prueba Solamente un rato eh Porque quiero ver que hace Por lo visto el brother No me está haciendo nada Solamente está acá como protegiéndome Así que Ojito Vamos a ver que hace Vuelve de nuevo Y se va arriba Sacó el arma Sacó el arma Ojito Vuelve otra vez para abajo Amigo Creo que te has ganado mi confianza Ok Listo Vámonos Vámonos Quería ver si intentaba traicionarme eh Porque lo veo con intenciones un poco Oscuras Por al parecer no Y acá me está dejando un loot Que acá Acá no hay nada Te crees muy gracioso eh Imbécil Te crees muy gracioso Ey 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 Tranquilos Tranquilos hermanos Tranquilos Tiraco se viene gente eh Buenísima A tu casa amigo Perfecto Vale, 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 vale Aquí hay un silenciador Me lo llevo Ahora me lo equipo Tengo mi casco un poco jodido La verdad ahora quiero repararlo Aquí hay un chalequito Excelente Nos ponemos este silenciador acá Tiramos todo esto Que no lo voy a necesitar Y Eso acaba de rimar Nos vamos Nos vamos Lo abandonamos Nah loco No lo voy a abandonar No lo voy a abandonar Me va a hacer un bote de risa A ver, a ver Uy, uy Uy, ojo Uy loco Casi lo mato Ey, ey No lo hagas No Que no Eres un monstruo Hijo del libro Hijo del libro Hijo del libro No, 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 no Es que Es que No, es que no gente No puede ser Loco No puedo hacer team con alguien así Loco No puedo hacer equipo con alguien así O sea, yo lo perdoné Pero él no es capaz de perdonar a alguien El tipo ni estaba haciendo nada Y el tipo lo reventó A ver, a ver, a ver Se encerró Se encerró Espero que tus pies estén Buenísima Cuando yo me lo encontré a él Yo lo perdoné, ¿verdad? Hicimos equipo normal Pero él no pudo perdonar a ese pobre indefenso jugador O sea, lo reventó sin piedad Ustedes vieron, ¿verdad? Y acá hay un franquito que me lo va a llevar Tiramos todo esto Y me lo llevo Porque me encanta el franco tirador Listo Loco Ese brother estaba todo indefenso Haciendo team Agachando y disparando Si él Él tuvo oportunidad Y lo mató como sea O sea No lo perdonó No lo perdonó Entonces yo Yo lo tuve que mandar al lobby también Porque es que no puedo hacer equipo con alguien así, loco O sea, el bro ¿Cómo es posible que lo reviente así? El tipo indefenso y todo O sea, no tuvo compasión No tuvo empatía No tuvo piedad Vámonos en la monster A buscar gente Y atropellarlos a todos, loco Recuerdo los tiempos cuando atropellar Era lo más rata Atropellar antes Es sinónimo de ahora usar el doble vector con CR7 Sinceramente Atropellar antes era lo más rata que había en el juego, eh Uy, no Qué tiempos Qué tiempos Pero bueno, gente Vamos a buscarlos A buscar a los enemigos Espero que mi amigo me perdone Pero no No podía dejarlo O sea Loco ¿Cómo lo reventó de esa forma? Ojito con este ¿What? ¿Cómo es posible? Pero no te subas Vale, vale, vale Uy, no Uy, joder Buenísima, loco Uy, el poder del pin alto El poder del pin alto ¿Vieron eso? Como le metió un fracaso Y luego se murió Tres mil ¡Ah! ¿Qué pasa? Hijo del libro Aguanta, 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 aguanta ¡No! Ay, no, loco Tengo el pin demasiado alto, hermanos Esto no me agrada Esto no me gusta Esto no me gusta A ver, a ver, a ver El pin no me está ayudando Para nada Pero no importa Porque Bueno, aquí se importa ¿Verdad? Porque aquí me pueden reventar De cualquier lado Pero bueno Yo me quedo acá receptivo Viendo dónde De dónde fue que me dispararon De arriba, loco No lo sé, la verdad Pero sé que hay uno Arriba de esa casa A ver si le meto una piña Súper cargada Ojito Uy, hermano Uy, hermano Uy, hermano What the fuck Ya lo mataron ¿En qué momento? Ojito con este de acá arriba ¡Toma! ¡Qué tiraco, hermano! A ver, a ver, a ver A este le vamos a mandar Una piña Súper cargada Al lobby te vas ¿O no? Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver qué pasa acá Vamos a ver qué pasa acá ¿Será que ya lo mataron? Y yo no me entero de nada ¿O qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? La verdad no lo sé Pero vamos a hacer Uy, sí lo mataron Ya, loco Ya sí lo mataron F en el chat En el chat Bueno, gente Ya solamente quedamos seis Quedamos solamente seis enemigos Vale, vale, vale Vámonos a zona de una Porque no quiero morir por zona Y nos quedamos por acá Tranquilamente Creo que esta es una buena posición Está a campo abierto Y yo sé que nadie busca a campo abierto Bueno, realmente no Realmente es una malísima posición Vale, uno se acaba de eliminar Así que solamente quedamos cinco Esto está casi ganado, gente Esto está casi ganado Así que bueno Acá en esta casa seguramente hay un campero Ojo Estoy cuchando a uno A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo Me la juego Me la juego, eh Me la juego No, no, no No me la juego nada No me la juego nada Voy a morir, loco Va a morir, va a morir, va a morir Buenísima Vale, 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 vale Uy, qué tiraco le metimos, eh Qué tiraco Venía con todo Y con ese tiraco se devolvió de una, eh Ese tiraco Lo hizo pensarlo bien Lo que quería hacer Pero bueno Ya solamente quedamos cuatro en la partida ¿Dónde están los tres que quedan? ¿Dónde estarán los tres que quedan? Las garitas están sospechosas Sinceramente A lo mejor hay uno por ahí Es posible Pero No me voy a confiar del todo, eh La gente no aparece por ninguna parte Yo estoy acá viendo Y no veo nada Estoy viendo y no veo nada Oh, ya vi uno, ya vi uno Tiraco a la cabeza Nah, loco Ey, ese fue en la cabeza Ese fue en la cabeza, loco Ese fue en la cabeza What the fuck, loco El juego Me estafó A ver, a ver Buenísima Uy, pensé que me iba a matar Pensé que me iba a matar, eh Cuando fallé el primer tiro Pensé que Me iba a matar Pero bueno Solamente queda uno, gente Solamente queda uno Y listo Uy, ya lo vi, ya lo vi Está ahí arriba, está ahí arriba Vale, vale, vale Vamos a ponerle un tiraco en la cabeza Como se lo merece, ¿verdad? ¿O saben qué? Vamos a hacerle team también A ver, a ver Lo voy a hacer team A ver si que El Fuck A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate Que el tipo me metió un francazo, loco Véanlo como está apuntándome, eh Ok, ok, ok Lo que él no sabe es esto Toma Y Vale, vale Ahora sí, eh Ahora sí Ahora sí, hermano Ahora sí, compañero Mira, le voy a hacer equipo, eh A ver si quiere Vamos, compa Hazme equipo Vamos a ganar juntos Se puede junto, eh Se puede junto Vamos Te voy a dar tres segundos Para que me respondas Si no, te rusheo intensamente Uno Dos Y Uy, mira Quiso matarme, hijo del libro Vas a pagar Uy, ahora Ahora me respondió, eh Nah, es que quiere matarme Es que quiere matarme Bueno Bueno, tú lo deseaste No Ahí está Buenísima, loco Uy, pensé que me iba a matar, eh Pensé que me iba a matar Pero le partimos La madrina La mandarina Y eso improvisa con Ok, me callo Bueno, gente Espero les haya gustado mucho este video Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse para más videos Cuídense mucho Chau, chau